Y también en San Pedro de Alcántara, la Peña Cultural Taurina, El Burladero, presenta su nueva junta directiva, presidida por Jesús Cristóbal Guerrero García. Está el vicepresidente Manuel Cardeña Gómez, el tesorero Francisco Rodríguez Urda y el secretario Juan Antonio Rubio de Aro. También se presentaron los asesores taurinos, los asesores de la peña y los vocales. También tenemos entrevista con el presidente y Cristóbal, que nos habla de la trayectoria y qué año comenzó y quién formaron esa junta hace ya unos poquitos de año, creo que del 1986. Esta junta se organizó en la calle Palangue número 16, en la Divina Pastora de San Pedro de Alcántara. Hola, nos vamos a reunir esta tarde aquí por el motivo de que ya sabe que se va a hacer la presentación de la nueva directiva, el cual el nombramiento del nuevo presidente se hizo en la Asamblea General del 12 de febrero del 2016 y el cual pues quedó aprobado por mayoría absoluta, lo que es el don Jesús Cristóbal Guerrero García, el cual ha tenido 30 días naturales para formar su nueva directiva, el cual le cedo la palabra porque ya ha creado su nueva directiva, el cual quiere dar conocimiento a todos los socios de la Peña Taurina del Burladero. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas noches. Quique, tú lo que eres muy guapa. Buenas noches. Primero daros mi gratitud por la confianza prestada en mí para llevar a cabo algo bastante complicado, porque realmente el tema del toro no estamos hablando que es algo que lo echas ahí a cocer y se hace solo. Bueno, al principio voy a presentar a lo que es la Junta Directiva. Hay miembros que evidentemente no pueden estar, pero se le va a nombrar y los que nombre, por favor, quiero que vengáis hacia atrás o que menos. Vale, como presidente, vicepresidente Manuel Cardeña Gómez, se ha pensado en él porque es una persona muy involucrada al toreo, buena gente y nos está echando una mano en todo. El tesorero Francisco, que lo tengo aquí a mi derecha, el cual cuando Manuel Cardeña Gómez no pueda desempeñarlo, se hará el responsable. Igual que el secretario Juan. Los asesores taurinos, tenemos aquí hoy a Pablo Martín, que nos acompaña, que es uno de los que me quedé sorprendido cuando estuve hablando con él y sabía más de toro que el banderillero. Era increíble. Después Diego Gómez, que no nos puede acompañar hoy, ha tenido un par de viajes largos y el hombre está cansado y no puede venir. Después aquí a mi derecha, don Manuel Cardeña Cortés, que yo lo quiero como un padre. Mi asesor también taurino. Los asesores de Peña, tanto Antonio Jesús San Hidalgo como Juan Guerra, son los que me van a asesorar en todo el tema de todo lo que ocurra aquí en la Peña, consejos y demás. Los vocales, en el caso de que no podamos asistir, de que tengan que estar, serían, nombrándolos por un orden que aquí el señor secretario me ha puesto, Cristóbal Aguilar, José Sánchez, José Antonio Valdés, Jesús Márquez y Eugenio Peña. Contén para acá, Jesús. Márdenas aquí atrás, Cristóbal, por favor. Al cual todo de ellos pues... No, hombre, no, no, no. No, no. Bueno, también tenemos, he tenido una pequeña conversación con Cristóbal de Aro, Cristóbal de Aro se va a venir también, nos va a echar una mano con el tema de la petanca porque creo que esto tenemos que seguir concursando en todos los granos. Bueno, voy a, de todas maneras, porque quiero, los proyectos que tenemos para este año son bastante buenos, bonitos y demás y quiero comentaros algunas cositas. Los proyectos del año 2006 ya se nos coge tarde, estamos en mayo, ya digamos, vamos a hacer lo de las cruces de mayo y tenemos un proyectito de una comida para el 1 de mayo. Aquí en La Peña, con una cruz guía, siempre, siempre que el tiempo esperemos que lo permita. Después un viaje a las cuevas de Nerja con bufés, libre, sería bufés, entrada a las cuevas, esos son principales proyectos de, digamos, vacacionales. Una capella para los socios y los simpatizantes de La Peña también, que esta mañana hemos tenido la oportunidad, tanto a Manuel como yo, visitar a Manuel Gavira, el cual nos ha atendido perfectamente, nos ha atendido bien. También estaba con sus enseres, ¿no? Estaba con sus enseres y se ha ofrecido para, sin problema, ninguno nos ayuda. Después, llegamos al mes de julio, tendríamos la sardinada correspondiente. Hay una cosita, porque aquí hay dos personas muy importantes para mí, primero una de ellas, mi mujer, que me inculcó la vida de rociera y después aquí me derecha dos maneras, que sin él, pues Rocío no sería lo mismo. Y me gustaría hablar con la hermandad de Marbella, que tenemos muy buena relación, para hacer un viaje al Rocío, hacer una convivencia al Rocío. Feria de San Pedro, evidentemente, pues como todos los años se efectuará actuaciones, eventos y demás. Hay un, que ya lo discutiremos durante todo el año, no se nos puede dejar atrás, que a lo mejor podríamos coger una caseta incluso hasta en la feria, poner nuestro nombre en la feria de San Pedro. Pero eso queda un poquito, todavía queda mucho por andar. En noviembre lo típico, la feria de Halloween, concurso de disfraces, el tostón, muy importante. Porque si esto es una peña taurina, tenemos que respetar lo que es todas las tradiciones y culturas españolas. Entonces, el día uno nos vamos a hinchar castaña. Y aguardiente. Después, en diciembre, hay un proyectito muy, muy, muy bonito, hotelero, para poder descansar de todo el año. Vamos a ver, aquí que tengo la juventud a mi derecha, para bailar pasodobles, me parece a mí que tengo campeonas de Andalucía de pasodobles algunas, ¿no? Esperemos. Y seguidamente, y esto a lo mejor me pongo un poquito sentimental, aquí, acá. Seguidamente, y desgraciadamente nos han abandonado algunos socios muy queridos aquí. Señor Manuel y señor Coronín. Y a las señoras que las tenemos aquí, por una minimidad de la directiva, os vamos a hacer entrega del socio honorífico, por la entrega, la labor desempeñada durante todos estos años. Las tardecitas que venís aquí a ver los toros, que le eches, y el cariño que os tenemos. Y no me gustaría que ni un día dejéis de venir aquí. Que yo estoy pasando lista. Yo me confundí con la otra señora, Kika. Tú eso no lo puedes permitir, tú te tienes que venir primero aquí. ¿Vale? Así que, si me lo permite... Dame dos besos, chiquilla, me caché en la mano, que estás en la flor de la piel. Nada, mujer. A vosotros, siempre. ¿Vale? Y Kika. Este es vuestro cariño a la flor. ¿Vale? Enhorabuena, Rafa. ¡Vamos! También quiero aprovechar, Kika, con tu permiso. Yo te prometí aquí hace un mes y pico, ¿eh? Tú me dijiste, quítame. No es mala, quítame, por favor. Sí. Ya tenemos toda la documentación aquí, solamente para entregarla. ¿Vale? Y yo lo que te prometí, doble cumple. Vale. Después os quiero enseñar una cosa. Si estamos ahí, es para que lo veáis, porque esto sí merece la pena veros. Resulta que, aparte de mi gran amigo Juan, tengo una incondicional, que la tengo muertecita, que es mi mujer. La tengo muertecita, la pobrecita mía. Llama, fulano, llama, consígueme mejores precios, que te bajen más. Eso no puede ser. Y, a ver, nada, tampoco. Hoy la tecnología no va conmigo. Bueno, no obstante, ella se ha puesto en contacto con José María Ramos Díaz. Sí, aquí está. ¿Vale? José María Ramos Díaz, que es gerente de Bullwatch, que en Cádiz, el inglés no es lo mío hoy. Vale, bueno, total, Bullwatch. Resulta, este hombre se encarga de hacer eventos, compartir eventos, llevarnos a sitios y demás. Es una ganadería, es una ganadería, es para hacer un tour, que se está viendo, son todos, ahí tendríamos visitas exclusivas o espectacular, gastronómicas. Se acogen a todas nuestras necesidades y lo que queramos, ¿vale? Que sepáis que estamos en este tipo de proyectos para lo que es la peña. Él, personalmente, habló tanto con mi mujer como conmigo. Se ha ofrecido incondicionalmente en tratarnos bien económicamente, que es lo que últimamente necesitamos. Ahí está. Lo que sea, pero lo más baratito. Bueno, un horito barato. Te cojo la palabra y vamos a echarle un vistacillo a esa agenda. Ya verás cómo llamamos a más de uno. Esperemos que sigan los teléfonos, que el 952T todavía. Vale, entonces eso es un proyectito que tengo muy… Oye, que me ha parecido bien. Me ha parecido bien. También tuve una conversación con el señor Martín Soto, que es el banderillero que efectúa una corrida benéfica taurina aquí en Marbella, a favor de la fibrosis quística, que la hija, desgraciadamente, tiene esa enfermedad. Y a las negativas de aquí van a hacerlo en Estepona. Le he ofrecido toda nuestra ayuda. Él se ha ofrecido que cuando no tenga un evento taurino, acompañarnos aquí un día de convivencia con su matador. Él lo llama mi matador, su maestro. Él me lo ha dicho, dije, Jesús, eres una de las únicas de una peña taurina que me ha llamado para darme el apoyo, para decirme qué es lo que necesitéis y todo. Así que de esa manera, oye, mira, nos hemos abierto un poquito más la puerta. Y a este hombre le tengo mucho que agradecer. Hemos estado hablando por teléfono después continuamente y vamos. Y muy bien. Otra cosa más que nos queda en el tintero. ¿Cómo lo ha gustado usted? No, no, no. Se han hablado muchas cosas, pero el tipo de los recuerdos que se iban a tocar también, el hacer recuerdos para poderlo enterro. Bueno, sí, no hemos estado charlando estas semanas anteriores de algún tipo de merchandising. Vamos a ver, evidentemente la peña se sustenta con el apoyo de todos los socios, con sus cuotas, rifas, viajes, juegos y demás. Para intentar fomentar un poquito todo, pues se va a pedir un presupuesto de merchandising todo relacionado con la tauromaquia para venderlo aquí. Pulseritas con el nombre, el logotipo nuestro, todo eso también para darnos más a conocer. Yo ya dije una vez que si estuviésemos en la calle medio, en cualquier lado, al lado del boulevard y estuviéramos ventanas grandes, no haría falta, pero aquí hace falta y hace falta afición. Yo pienso que eso, tema de publicidad, vamos a darle también bastante fuerte. Hoy nos acompaña Elena, muchísimas gracias por coger esta iniciativa. No te preocupes que no me voy a equivocar hoy, siempre está ahí para ayudarnos y demás. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si alguno de los presentes queréis argumentar algo, decir algo y demás, este hombre va a comentar algo antes de yo finalizar el... Decir algo, nada, estamos en un nuevo ciclo más de este peña, que ya son muchos los que lleva. Y este hombre que no se presenta aquí, con muchísima ilusión, y darle nuestro punto de apoyo en todos los momentos. Muchísimas gracias. Bueno, es lo que tengo que decir. Y yo como secretario actual, quiero también, gracias a todos los socios que hay aquí, y en el mío propio, también hacerle entrega aquí al señor presidente para esta nueva andadura que vamos a andar de dos añitos más. Esos cequios que a mí, en su día, estando aquí en la Peña Taurina, a mí me lo dieron. Y tengo que tener el honor y el placer de hacerle la misma satisfacción que me trieguen a mí. ¿A Miguel? ¡Viva España! ¡Viva España! Yo solo con esto me conformo, ¿eh? Es para mí un orgullo... Y vamos... Para que se vea, a ver, que se vea. Ahí. Esto y una camisa blanca, estamos en San Fermín ya mismo. Oye, pues muchísimas, muchísimas gracias. Quiero agradecer la espera hoy, y como siempre hemos querido, lo principal es el toreo, y mientras ahí haya cuernos, como se dice, es lo primorio. Vale, muchísimas gracias, y estáis invitado a un pequeño piquilabi para que haya un buen saborcito de boca. ¿O no, Kika? ¡Qué guapa eres, chiquilla! Hemos sido hoy testigos de, bueno, la peña cultural taurina de San Pedro Alcántara, y estamos aquí, bueno, pues encantados de conocer la nueva junta presidencial con la cabeza Juan Cristóbal, Jesús Cristóbal, que, bueno, que tenemos mucha historia de la que hablar, además de todo lo que se ha dicho, de todos los proyectos para este año 2016, y que son muchos y muy interesantes cada uno de ellos, pero además hay una historia detrás de toda esta peña, que comenzó en el 1986. Sí, muchísimas gracias por vuestra colaboración en venir, y quién mejor que decir todos los años y demás como mi buen asesor taurino y miembro fundador de lo que es la peña, Juan Guerra. Te lo dejo y ya verá cómo él te explica bien. Juan Guerra, creo que usted es una biblioteca abierta, o sea que conoce todos los primeros pasos que dio esta peña a taurina. Todos los pasos, primero que dio esta peña a taurina fue en la plazo de toro del puerto Banús, y fue en el año 86. Como socios fundadores, todos los señores que vemos en este cuadro, que puedo empezar por aquí, los digo, ¿no? Los nombres, Diego Gómez Maldonado, José Medina Moreno, Miguel García, Jesús Agüera, Antonio Guerra, Jaime Valdivieso, Miguel Aro, Manuel, puedo decir el nombre de Manuel, Rocío Jiménez, Don Pedro Mallén, y Antonio Millán, y Sergio. Los apellidos no me acuerdo, de estos señores que todos digo el nombre. ¿Cómo eran aquellos tiempos y cómo son los tiempos? Aquellos tiempos eran distintos los de hoy, porque teníamos una gran plaza de toros, como es el puerto de Banús, y ahí se fomentaba mucho lo que es la afición. Y nos hemos quedado sin ella y la afición va en una decadencia enorme, porque como concerje estaba Diego Gómez, y nos tenía todo colocado en la plaza, en un lado, en otro, aquí y allí, se hablaba mucho de toros, y había mucha afición más de la que hay hoy. Porque lo que es ahora mismo, la afición está caída. Pues se recupera, ¿no? Yo creo que se puede recuperar, si ponemos un poquito de interés, creo que se puede recuperar. Y entonces, pues, antes de esta fundemos otra también, pero esa no llegó a Cuajal, que fue en el 82, fundemos Peña Marbella-San Pedro, no llegó a Cuajal. Después se fundó, esa Peña terminó siendo Peña Los Toleros, y los estatutos no se necesitarán en Marbella todavía, aquí desde luego no llegaron. Y nosotros pues nos vinimos al puerto de Banús, y del puerto de Banús pues nos vinimos aquí en el 87, y entonces... Bueno, ya nos han hecho presidentes, todos los proyectos que tiene, además te han hecho un regalo y todo, te han hecho entrega, a ver... Yo espero que esto, a todos los presidentes, no, ¿no? Hombre, hay presidentes que te hacen sesiones con ellos. Nada, no, 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 muy agradecido. También para fomentar un poquito la afición con los presidentes nuevos, que nos ayuden. También te quiero comentar, Elena, que esto no viene solo aquí. Esto, yo lo dije no hace mucho, que la edad, mi edad, soy un resignación en comparación con todos ellos. Ellos me doblan la edad, pero yo nunca les digo que son mayores. Yo digo que son libros abiertos, mi gran amigo, padre Manuel Cardeña, vamos, me ha inculcado todo esto muy bien. Y son libros abiertos, son libros de historia. Lo bueno es que no se termina aquí. Tenemos aquí dos... Ya tenemos... Generaciones, ¿verdad? Generaciones. ¿Lo ves tú interesado por el mundo taurino? Es lo que viven en casa, es lo que viven en casa. Por ejemplo, el mío, has estado viendo ahí en la placita cómo disfrutaba por un lado y por otro, pero es lo que viven en casa. Es eso, y yo creo, si continuamos todos así, esa raíz nunca se va a perder, siempre se va a fomentar. Enhorabuena, realmente ha sido una apuesta en escena muy bonita y, bueno, que se ve que os lo habéis trabajado. Así que, de verdad, felicidades y que, bueno, pues siga sufriendo más ocio y la afición por este mundo. No se pierda, que es tradición. Esto lo llevamos... Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Aquí tenemos el sol y los todos. Eso. Venga, muchas gracias.